Unidad 4. ¿Cómo entender la organización? Es importante saber lo que es la organización. La organización es el espacio donde realizamos las actividades tendientes al manejo y dirección de la empresa. Tanto espacios físicos, control de tiempos, control y manejo de actividades, funciones y cargos. Para esto, la organización cuenta con herramientas muy importantes como lo son los organigramas. Existen diferentes tipos de organigramas que nos permiten saber distinguir cómo están divididas las áreas dentro de la empresa y así mismo poder establecer unos manuales de funciones correspondientes a cada una de las áreas y a cada uno de los cargos. También podemos allí y debemos tener además representadas de manera gráfica en el organigrama las diferentes áreas de la empresa y así poder tanto para el personal interno como para el personal externo identificar y poder establecer cuáles son las áreas a las cuales desea dirigirse quiénes son los jefes de las distintas áreas, ayudar en los procesos de comunicación en las diferentes áreas y que tengan un sentido de coherencia y de dirección. ¡Gracias!